¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Apóyanos suscribiéndote al canal, síguenos en Instagram como Magister Comunica para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Atención, último minuto, 5 de noviembre del 2019, quédate hasta el final del video. Vamos de una vez con la noticia que es tendencia. Leopoldo López destacó avance del gobierno legítimo en el tablero internacional. Leopoldo López aseguró este martes que el objetivo del cese de la usurpación está cada día más cerca. Igualmente destacó el trabajo de todos los integrantes del gobierno legítimo del presidente encargado, Juan Guaidó, que velan a diario para que el cambio democrático se logre en Venezuela. Cada día avanzamos un paso más hacia nuestro objetivo. Lograr el cese definitivo de la usurpación requiere esfuerzos en todos los tableros y la semana pasada logramos avanzar en el tablero internacional. Gracias al trabajo de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores, el Senado de Francia aprobó una medida que exhorta a la Unión Europea a reforzar las sanciones contra los derechos humanos responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Así lo afirma López. Leopoldo López recordó que a través de la conferencia de solidaridad para migrantes y refugiados venezolanos realizada en Bruselas, se logró aumentar la ayuda humanitaria para atender a quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro y se encuentran en situación crítica fuera de su tierra. Igualmente, López agradeció que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se sumara oficialmente a la lista de países que reconocen al gobierno legítimo de Guaidó. Además, destacó que Brukel haya expulsado al cuerpo diplomático de la dictadura por ser cómplices del usurpador. Mi reconocimiento nuevamente al trabajo de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores y a cada representante del gobierno legítimo en el mundo por estos avances, que significan un paso más en contra de la violación a los derechos humanos en Venezuela y a favor de la restauración de la democracia en nuestro país. Palabras de Leopoldo López. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir en tus grupos de Facebook. Esto es Magister Comunica. Seguimos comprometidos en llevarte la noticia totalmente gratis por una Venezuela libre. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere muchas bendiciones, así que atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!